En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos de nuevo, por favor siéntense. Mis amigos queridos, vamos a compartir en esta oportunidad sobre la hermosa relación que hay entre el servicio, que es una de las dimensiones de nuestra vida cristiana, y el sacramento de la Eucaristía. El servicio y la Eucaristía. La experiencia de retiro que todos hemos compartido, nos une, y también nos une a muchos de los que estamos aquí, esa palabra servicio. Muchos de ustedes han sido, son servidores habituales, que acompañan retiros de Emaús. Entonces, vamos a transportarnos con el corazón, en el tiempo, en el espacio, vamos a ir al cenáculo, vamos a estar con nuestro Señor Jesucristo, y queremos descubrir en el sacramento eucarístico, el gran servicio de Dios a los hombres. Recordemos que Cristo, en el mismo sacramento, dijo a sus apóstoles, haced esto en memoria mía. Eso quiere decir que la Eucaristía es como el recordatorio compacto, es la síntesis del ser y el hacer de Jesucristo. Como siempre digo, en toda predicación, me alegra mucho que hay varios que están dispuestos a tomar sus apuntes, trataré de hablar con un cierto orden, para que queden claras algunas palabras. De hecho, tengo aquí subrayados ocho verbos, ocho verbos, que nos van a ayudar a conectar el misterio eucarístico, con el servicio que todos tenemos como cristianos. Y es muy bueno, pues, aprovechar la memoria que Dios nos dio, pero también los que tengan la oportunidad, escriban. Si usted no trajo en qué escribir, a todos nos pasa, no se preocupe, ponga su teléfono celular en silencio, y aproveche alguna de las aplicaciones que tiene en su celular, para aquella frase que le llame la atención. Insisto, el Espíritu Santo tiene sorpresas siempre, para todos. Y es posible que el Espíritu Santo tenga una o dos frases que usted va a sentir, eso es para mí. Es bueno que esas frases no lo tomen a usted, digamos, fuera de base, sino que usted pueda aprovechar esa enseñanza que le da el Espíritu Santo. Entonces, nos vamos al cenáculo y entendemos que en la Eucaristía está la síntesis de Cristo. ¿Qué tal esa frase? En la Eucaristía está la síntesis de Cristo. Es decir, ¿cómo es Él? ¿Qué quiere? ¿Para qué vino? ¿Cuál es su mandamiento? Todo lo que Él es y todo lo que Él hace, todo lo que Él padece y todo lo que Él ofrece, todo está en la Divina Eucaristía. Le repito esas cuatro, esas cuatro palabras, todo lo que Él es y todo lo que Él hace, todo lo que Él padece y todo lo que Él ofrece, todo está en la Eucaristía. O sea que la Eucaristía la podemos llamar síntesis de Cristo, síntesis del Evangelio, resumen de la presencia de Dios con nosotros. Todo eso es la Eucaristía. Por eso, al acercarnos a la Eucaristía, sabemos que nos estamos acercando al conjunto del misterio de Cristo, para beber con abundancia de esa fuente. Bueno, en la Eucaristía vamos a centrarnos en tres momentos. Tres momentos. Primer momento, el lavatorio de los pies, que es el que resulta más fácil de relacionar con el servicio. Es el primer momento, lavatorio de los pies. Segundo momento, cuando Cristo toma el pan. Y tercer momento, cuando Cristo consagra el vino como su sangre. Entonces, lavatorio, primera parte. El pan, segunda parte. El vino, tercera parte. Esas son las partes de nuestra conferencia de hoy. Y después de esta enseñanza, por supuesto, vamos a hacer un momento de oración. Y luego, las preguntas, los comentarios que quizás algunos quieran hacer. Vamos a ser muy sintéticos, vamos a ir directamente al punto. Y les repito, esas son nuestras tres partes. El lavatorio, el pan y el vino. De hace tiempo, tengo la convicción de que los verbos, dentro de nuestra lengua, y yo diría en cualquier otra lengua, son las expresiones de la vida misma. Cuando usted describe lo que usted hace, lo que a usted le gusta, en donde gasta su tiempo, usted siempre tiene que utilizar verbos. Entonces, aquí también vamos a tomar verbos. Y los dos verbos que son importantes para la primera parte, ya estamos en la primera parte. Lavatorio. Los dos verbos del lavatorio son el verbo limpiar y el verbo acoger. Limpiar y acoger. En tiempos de nuestro Señor Jesucristo, la gente recorría los caminos y, por supuesto, los pies se llenaban del polvo de la tierra. Es decir, la persona que llegaba a una casa, por ejemplo, a visitar a un amigo, tenía forzosamente sus pies muy sucios, sucios del camino. Por eso, en esos lugares, y también en lugares del extremo oriente, lo sabemos, existe la costumbre de que las personas se descalzan. La persona no entra con el calzado de la calle a la casa, porque sería entrar demasiada suciedad. Pero además de descalzarse, los pies están llenos de polvo. Por eso había una necesidad práctica de lavarse los pies. Lavarse los pies es limpiar y ese es el primer verbo que nos interesa. Pero además, resulta que la gente, cuando llega a la casa de su amigo, y el amigo le ofrece que le sean lavados los pies, lo está recibiendo. Lo está recibiendo. Muchos de nosotros seguramente sabemos cómo era que la gente acostumbraba cenar en aquella época. La cena no era como nosotros estamos acostumbrados, con unas sillas y con unas mesas. La cena normalmente consistía en que las personas estaban, podríamos decir, tendidas, medio acostadas, echadas, dirían en algunos países, a veces en especies de cojines. A mí personalmente me parece una posición muy incómoda para comer, pero eso era lo que ellos acostumbraban. Por supuesto, en esa posición es muy incómodo que una persona tenga sus pies sucios, porque va a ensuciar los cojines, va a ensuciar el lugar, y no es agradable ver unos pies sucios. Entonces, el limpiar es también una señal de acoger. Tus pies están limpios y tú puedes llegar hasta el recinto de confianza en mi casa. Si te invito a cenar, estoy pensando en que tú llegarás con tus pies sucios, pero se dispone que haya una persona, normalmente era un esclavo, un esclavo de la casa, al que se le encomendaba que fuera lavando los pies a las personas que llegaban a esa cena. Se lavan los pies, se limpian, y de esa manera también se acoge a la persona. Ustedes se dan cuenta que era algo práctico, pero también algo cordial, algo del corazón. Es una manera de acoger. Entonces, aquí aparecen dos verbos, que son los que vamos a destacar en esta primera parte. El primer verbo es el verbo limpiar, y el otro verbo es el verbo acoger. Lo que hemos hecho hasta ahora es recordar la necesidad práctica, y podríamos decir, ir a la letra de lo que se hacía. Pero ahora demos un paso. Descubramos, amigos, el sentido espiritual que podemos dar a esta acción tan sencilla, pero tan elocuente. Servir, que es nuestro verbo de hoy, el gran verbo que vamos a conectar con todos los otros verbos, servir es limpiar, y servir es acoger. Limpiar y acoger. Aquella gente se preocupaba, y con razón se preocupaban, porque cuando uno va por el camino, uno va con sus sandalias, y los pies se van llenando de polvo, y polvo, y polvo, y mugre del camino. Pero ahora démosle ese otro sentido, alegórico, espiritual. Démosle ese otro sentido. Y pensemos en que por el camino, todos nos vamos ensuciando. Por el camino vamos recogiendo mugre. Por el camino vamos perdiendo la alegría, la inocencia, la transparencia, la esperanza, la confianza. El camino, el camino muchas veces nos ha ensuciado, ya no los pies, nos ha ensuciado el corazón. El camino nos ha ensuciado la mirada, el camino nos ha ensuciado la boca, el camino nos ha ensuciado el pensamiento. Entonces, servir, es ayudar a limpiar a la otra persona. ¿Qué es, por ejemplo, limpiar a una persona, ayudarle a que pueda limpiar su lenguaje, a que pueda limpiar su boca? Muchas personas se han acostumbrado a utilizar palabras agresivas, palabras obscenas, palabras vulgares. Se han acostumbrado, es mugre que han recogido por el camino. No saben expresarse, si no es con groserías. Son amenazantes o son vulgares. Se han acostumbrado a utilizar el doble sentido para todo. La Biblia nos indica que ese no es comportamiento de cristianos. Palabras de doble sentido, toda vulgaridad y obscenidad, lejos de ustedes, nos dice San Pablo en una de sus cartas. Entonces, servir, fíjate cómo vamos a ir encontrando dimensiones del servicio. Servir, ¿qué es? Servir es ayudar a que la persona pueda limpiar su lenguaje, a que la persona pueda limpiar su mirada, a que la persona pueda limpiar sus oídos, los oídos de su corazón, a que la persona pueda limpiar su pensamiento. Son tantas las ocasiones en que es necesario ayudarle a una persona para que pueda limpiar, pueda limpiar su mente, pueda limpiar su corazón. Es muy hermoso. Vamos a recordar unos dos o tres escenarios en los que usted puede prestar este hermoso servicio de ayudarle a otra persona a limpiar. Le voy a contar dos o tres ejemplos, solamente por despertar su imaginación, porque yo sé bien que el Espíritu Santo le ayudará a usted a descubrir otras ideas, otros escenarios en que usted dice, aquí también puedo ayudar. Piense usted, por ejemplo, en esto. Supongamos que usted llega a un nuevo barrio, o entra a un nuevo trabajo, o va a una especialización en una universidad, y usted es una persona que tiene su fe católica, que tiene su convicción, y usted se da cuenta que un amigo o una amiga suya tiene un revuelto en la cabeza. ¿Qué es un revuelto? Es mugre del camino. Entonces, esta persona, vamos a suponer que es una señora amiga suya, usted está haciendo una especialización, usted es una profesional, y usted está haciendo una especialización, y se hace amiga de una compañera allá en la universidad, pero usted se da cuenta que su compañera tiene un revuelto terrible. Hoy mucha gente tiene revuelto, tiene mucho mugre en la cabeza. Por ejemplo, su compañera, su nueva amiga de la universidad, tiene un revuelto con el tema de los ángeles y de la nueva era. Un tema muy frecuente hoy en día. Usted se da cuenta que es una buena persona, es una buena mujer, eres una buena amiga, pero tiene su cabecita revuelta. Y entonces, ella no le ve problema, ella cree en la reencarnación, cree en la resurrección, ella cree en muchas cosas. Tiene su cabeza con mucho mugre. Se ha llenado de mugre esa cabeza, se ha llenado de suciedad. La confusión de la mente, es como suciedad en la mente. Pero usted es una buena amiga, y usted es servidora de Cristo, y servidora de sus hermanas, y de sus hermanos. Entonces, usted se propone una cosa, yo no la voy a rechazar como amiga, pero la voy a ayudar para que salga de esa confusión. Y entonces, usted un día, le pasa por WhatsApp, le pasa un enlace sobre los peligros de la nueva era, otro día, le pasa una conferencia de un buen sacerdote, otro día, le pasa un artículo que usted vio, y todo eso, mientras usted es amiga, después de unos meses, esa amiga le dice, cuánto te agradezco, ahora me doy cuenta, todo lo confundida que yo estaba. ¿Qué es lo que usted ha hecho? Con caridad, con paciencia, con gran respeto, pero con mucha persistencia, usted le ha ayudado a limpiar, esa cabecita, ella tenía su cabeza con unos revueltos tremendos, de que la meditación, y que las ondas alfa, y por allá tenía unos revueltos en su cabeza. Usted no tomó una posición farisaica, de juzgarla, de condenarla, no, usted con mucha caridad, la fue acompañando, la fue guiando, le fue ayudando a limpiar su cabeza. Eso es servir, eso es servir. Usted le ha prestado un gran servicio a esa persona. Le voy a dar otro ejemplo. Sucede algunas veces, en las relaciones de noviazgo, sucede que la persona que a usted le gusta, la persona con la que usted está iniciando una relación de noviazgo, tiene todo un pasado. Y obviamente, los que estamos en esta tierra, muchas veces somos imperfectos. Hemos herido a otras personas, y otras personas nos han herido a nosotros. Entonces, el noviazgo, una de las cosas bellas del noviazgo, bien entendido, en clave de servicio, es que yo tengo que ayudar a que este hombre, vamos a suponernos en la postura de la mujer, yo tengo que ayudar a que este hombre limpie, limpie su corazón, limpie su mente. Usted se da cuenta, usted es una mujer, usted se da cuenta que ese hombre es un buen hombre, es generoso, es inteligente, usted se da cuenta que es líder, usted se da cuenta que es una persona con un gran sentido de justicia, usted le ve muchas cualidades a él, pero al mismo tiempo se da cuenta que como muchos hombres, en esta época, él piensa que el noviazgo, tiene que contener grandes dosis, altísimas dosis de manoseo. Para él, el manoseo es parte del noviazgo, para él es normal eso, y por supuesto, del manoseo lo que siga, porque para él, esos han sido sus noviazgos, como esos han sido sus noviazgos, ese hombre tiene el corazón sucio, tiene el corazón sucio, porque está mirando a la mujer, básicamente como un objeto, pero él, parece que si la quiere a usted, usted se da cuenta que es un hombre valioso, entonces usted se da cuenta, vamos a ver, porque no siempre se puede, no siempre se puede, pero hay ocasiones en que si se puede, vamos a ver si este hombre puede limpiar su corazón, apenas el señor este empieza, sus primeros avances, tipo pulpo, le salen brazos por todas partes, a ver que se logra, apenas él empieza con el pulpo, usted lo mira a los ojos, le quita esos tentáculos, y usted dice, mira, conmigo no es así, yo no sé que relaciones has tenido tú, pero conmigo no es así, él se queda de una pieza, él no está acostumbrado a que le digan que no, ya va a empezar con su discurso, de que, ah, yo pensé que tú eras más moderna, ya no sabía que fueras tan mojigata, y todo ese tipo de cosas, pero esta mujer con mucha serenidad le dice, es que yo quiero edificar contigo algo que valga la pena, wow, ese hombre no esperaba que le dijeran eso, y así van teniendo conversaciones, un día ella le dice, oye cuéntame una cosa, tú eres católico, sí, claro, en mi casa todos somos católicos, y hace cuánto no te confiesas, confesarme yo, con un hombre, más pecador que yo, no, yo que voy a hacer eso, pero ella tiene paciencia, y ella va limpiando los prejuicios que este hombre tiene con la iglesia, un día hacen una visita a un santuario, no sé, santuario de la virgen, o van a Monserrate, o van a Chiquinquirá, tantos lugares bellos que hay, y le dice ella, voy a confesarme, porque no te confiesas tú también, si ve lo que está haciendo ella, le está limpiando la mente y el corazón, entonces después de un tiempo, él empieza a descubrir que no todas las mujeres son iguales, que no todos los noviazgos son iguales, él descubre que hay mujeres que sí se valoran, y él descubre, esta, esta, esta que tengo, es un tesoro de mujer, y entonces ella siente, esta no la puedo dejar perder, muchas mujeres se asustan pensando, que si no se van a dejar manosear, van a perder al hombre, y yo les respondo, sí, van a perder al que no sirve, y con eso dejan ustedes de perder tiempo, pero van a ganar tiempo para el que sí sirve, entonces eso es limpiar, eso es limpiar, eso es ayudar a que la persona mejore, entonces él se da cuenta, yo tuve otros noviazgos, fueron noviazgos sucios, fueron noviazgos impuros, fueron noviazgos marcados por la lujuria, pero ahora encontré otro nivel, esto es otro nivel de mujer, él aprendió a valorar a esa mujer, que ha sucedido, su corazón ha sido limpiado, ve que es una belleza eso, eso es una belleza, hay muchas personas, tercer ejemplo, hay muchas personas que están marcadas por supersticiones, están marcadas por brujerías, en una de las misiones que tuve en California, hace unos años, me encontré con un comentario que me hacía la persona que me estaba transportando, pasábamos por un cierto lugar, yo por supuesto no conocía la mayor parte de esos sitios, y se veía pues toda una construcción, una edificación, como unas oficinas, efectivamente se trataba de eso, y me dice el amigo que me llevaba en su carro, me dice el amigo, fíjese bien en ese edificio, no le vi nada de particular, salvo el hecho de que había un parqueadero, como suele haber allá en Estados Unidos, o estacionamiento, dicen en otros lugares, un parqueadero enorme, y ni un carro, eso si me llamó la atención, porque se suponía que era día de trabajo, y no había nadie ahí, me dice, usted que nota, le digo, me llama la atención, que a esta hora, pues debería haber, un buen número de vehículos ahí, un buen número de carros, me dice, no, yo conozco la historia, de lo que está pasando hoy, en ese lugar, sabe que están haciendo ahí, hoy, contrataron, a un brujo, así como usted me lo está oyendo, a un brujo, para que haga un riego, en las oficinas, le dieron día libre, pagado, a todos los empleados, y únicamente, estaba estacionado el carro, de no sé qué dueño allá, y llevaban un brujo, y eso parece increíble, y uno dice, pero como es posible, que en estos tiempos, y en estas épocas, eso suceda, ay hermano, si usted viera, la cantidad de gente, que está en manos, de la superstición, se asombraría, conozca un poquito, no podemos entrar, en esos temas ahora, conozca un poquito, por ejemplo, esto que se llama, cienciología, conozca un poquito, documéntese un poquito, de lo que es la cienciología, donde está, este actor famosísimo, Tom Cruise, donde está, este señor, el de la pelota de letras, él está, él está también metido, de lleno en la cienciología, y la defiende, la defiende a capa y espada, el humorista ese famoso, recuérdeme el nombre, Andrés López, él está metido, de cabeza, en la cienciología, en los de la cienciología, siempre buscan gente, de éxito, en los distintos campos, y esos son, sus candidatos preferidos, pero lea usted, los mitos, de la cienciología, es una cosa impresionante, impresionante, y es gente, que tiene estudios, esos no son, ningunos tontos, son gente, que tiene estudios, son profesionales, son dueños, de empresas, por eso, lo que me pasó, en esa misión, y hacen, todo tipo, de porquerías, y todo tipo, de brujerías, eso está pasando, supóngase, que usted, tiene un amigo, y su amigo, está con esas dudas, y le están coqueteando, de la cienciología, o del rosacrucismo, o de la cábala, o de la masonería, eso está vivo, eso está vivo, y todas esas personas, a quienes buscan, buscan sobre todo, hombres, exitosos, influyentes, líderes, y usted tiene un amigo, que está coqueteando, con esa idea, está jugando, con la idea, de meterse en eso, pero usted, averigua bien, y usted le ayuda, a esa persona, a aclarar, a limpiar sus ideas, y un día, su amigo le dice, yo no tenía, ni idea, de donde me estaba metiendo, no tenía ni idea, entonces, fíjese, que el verbo, limpiar es clave, el verbo, limpiar es clave, y es una actitud, de servicio permanente, ejemplos más fáciles, hubiera podido darles, pensando en los profesores, con los alumnos, o en los papás, con los hijos, hace unos años, se hizo famosa, una propaganda, de televisión, que decía, sabe usted, donde están sus hijos, bueno, ahora creo, que habría que preguntar, no solo donde están, sino, sabe usted, que le están inyectando, en la cabeza, a su hijo, sabe usted, que le están inyectando, en la cabeza, a su hija, muchos papás, no tienen ni idea, ni idea, de lo que está pasando, en la cabeza, en el corazón, de sus hijos, un día, simplemente, se dan cuenta, y mi hijo, y que pasó, con mi hijo, no papá, es que no te había dicho, pero realmente, yo no creo en Dios, hace como ocho años, que no creo en Dios, y el papá, ni se dio cuenta, la mamá, ni se dio cuenta, entonces, el tema de limpiar, es muy importante, muy importante, la gente limpia, el antejardín, los que tienen finca, limpian de maleza, la tierra, limpiamos nuestras casas, ponemos desinfectantes, en gel, sin alcohol, en todas partes, o con alcohol, o como sea, estamos obsesionados, con la limpieza, en muchos temas, pero las, estas otras limpiezas, la limpieza de los ojos, la limpieza de intención, la limpieza de intención, también llamada, en la iglesia católica, pureza de intención, que bueno, un papá, que un día, llame al hijo, y le diga, oiga hijo, yo veo que usted, ya lleva un tiempo, con su novia, como es que se llama, su novia, vamos a suponer, Laurita, con Laura, ah bueno, usted ya lleva tiempo, con Laura, oiga usted, que intención tiene, con esa niña, hija, hijo cuénteme, cual es la intención, suya con ella, es decir, ayuden ustedes, a limpiar la intención, no dejen que se les entre, maleza en la casa, usted no tiene, si tiene idea, ustedes son gente, de experiencia aquí, usted si tiene idea, y yo también, de lo que pasa, cuando usted deja, entrar maleza en la familia, usted sabe, lo que duele, un hijo mal casado, usted sabe, lo que duele, una hija mal casada, usted sabe, lo que duele ver, como me, yo he visto con lágrimas, en los ojos, personas ya mayores, que ya son abuelitos, me estoy pensando, sobre todo en una señora, en una misión, que estuve en Málaga, en España, me decía, esta señora, pero, pero con un llanto, desconsolado, me decía, yo no entiendo, yo no entiendo, bueno, cuando ya pudo hablar, que era lo que pasaba, que resulta, que tres hijos, ya se le habían casado, dos por el civil, y uno ha rejuntado, y por supuesto, ninguno de los hijos, quiere bautizar ya, a los respectivos nietos, dejaron entrar la maleza, no limpiaron a tiempo, y entonces, usted habla con esos abuelitos, usted habla con esos, y él dice, no, yo soy un, un hombre, que te digo yo, normal, un católico, normal, hermanos, si una cosa van a recordar ustedes, de esta conferencia, es, el católico, entre comillas, normal, está, mandado a recoger, el católico, entre comillas, normal, es el católico, que ve esas cosas, mis hijos ya no creen, a mis nietos, no los bautizaron, más otros escándalos, que van por ahí seguido, con quien se están juntando, en que tipo de matrimonio, creen, que tipo de orientación, sexual tienen, esas cosas, no suceden, porque si, y la actitud resignada, de algunos, que dicen, no es que ahora, los tiempos son así, que tiempos, ni que nada, nosotros, hemos permitido, que los tiempos sean así, somos nosotros, los que no limpiamos a tiempo, somos nosotros, los que no sabemos, en que pasos, andan las personas, que Dios nos ha encomendado, que toca hacer, limpiar, limpiar, y limpiar, y eso significa, atención y cuidado, como usted cuida, sus matas, como usted cuida, su carro, hay muchos hombres, que son, realmente adictos, al cuidado de su vehículo, compraron su gran carro, y eso el carro, eso media mañana, del domingo, polichando el carro, tiene que brillar, hasta la última tuerca, yo me pregunto, si le damos, ese mismo nivel de atención, a las personas, que tenemos tan cerca, bueno, ese es solo el primer verbo, calcule, para donde va esta conferencia, donde son ocho verbos, el segundo verbo, es que se me interesaba muchísimo, porque está muy descuidado, el segundo verbo, es el verbo acoger, y sabe como se manifiesta, sobre todo el verbo acoger, en otro verbo, que a la mayoría de nosotros, no nos llama tanto la atención, o nos cuesta mucho trabajo, ¿cuál es? Escuchar, la primera, y fundamental, forma de servicio, está, en la escucha, en la escucha, yo podría abrirles, en este momento, de este celular, yo podría abrirles, la aplicación de Twitter, mucha gente me escribe, por mensaje directo, en Twitter, yo tengo abierto, para que personas, me puedan escribir, es una carga muy pesada, está respondiendo, tanto mensaje, algunos, unos pocos, son insultantes, por ese camino, no me insultan demasiado, por otros si, pero por ese no tanto, mire, me partí al alma, me dice una persona, padre, simplemente le quiero contar esto, porque no tengo, con quien hablar, me escribe una persona, de otro país, y me dice, no tengo, con quien hablar, yo estuve, en una de esas misiones, porque he ido varias veces, a predicar, a España, un día, me entra una llamada, con el famoso, más 34, el indicativo, de allá de España, me entra la llamada, yo digo, quien me está llamando, de España, y por allá, una vocecita, de una abuelita, padre Nelson, padre Nelson, si, si, padre Nelson, quien me llama, yo no tenía ni idea, que pasa, pues mire, yo soy Rosario, he cambiado el nombre, por supuesto, yo soy Rosario, y es que, vea, si tuviera usted, padre, si tuviera usted, un tiempillo, un tiempillo, es que quiero comentarle algo, como es posible, que esta mujer, tenga que llamarme, del último pueblo de España, a un cura colombiano, donde están, los vecinos, donde están, los hermanos, donde están, los amigos, donde están, los parroquianos, la gente está sola, la gente está sola, y la gente sola, se enferma, la gente sola, empieza a ver peligros, se vuelven nerviosos, se vuelven histéricos, se vuelven paranoicos, la gente sola, se enferma, la gente sola, se deprime, la gente sola, toma las peores decisiones, incluyendo decisiones, que incluyen, su propia vida, hasta su propia vida, piensan en quitársela, entonces, fíjate, el nivel de servicio, que es solamente eso, por favor, mientras voy hablando, tú, prende tu radar, así, 360 grados, y trata de pensar, en mi entorno inmediato, a quien no le estoy dando atención, puede ser incluso, uno de tu propia familia, a mí me llama la atención, como sacerdote, la soledad, en la que viven, incluso personas casadas, hay la fama, de que el sacerdote, es una persona, pues que está en soledad, pues porque es célibe, y todo aquello, y es verdad, que uno tiene momentos, momentos de soledad, que son un poco complicados, eso es verdad, también es verdad, que hay veces, que uno dice, ay si dejaran la vida, en paz un poquito, uno también quisiera, unos raticos de soledad, pero yo le digo una cosa, si hay algo que duele, es la soledad en compañía, eso duele mucho, y hay mucha gente, que está así, mucha gente, que está así, una amiga, que estaba de visita, donde unos, amigos comunes, me decía, sabes que me duele, cada uno vive metido, en su celular, la de ahora, cada uno, entonces lo importante, es actualizar, mi Facebook, lo importante, son mis amistades, y lo importante, es ponerle límites, a las otras personas, y cada uno, se va encerrando, en su soledad, entonces, donde empieza la acogida, la acogida, empieza en dar tiempo, la acogida, empieza en dar escucha, oír a la persona, oír, cada vez, es más difícil eso, pero es muy necesario, lo que ustedes, puedan hacer, por escuchar, a las personas, la gente, el principal sufrimiento, de las personas mayores, los que llamamos, adultos mayores, no son los sufrimientos, físicos, se los digo, porque por supuesto, como sacerdote, uno ha tenido que atender, muchas personas enfermas, personas mayores, a uno también, lo llaman a veces, para que ayude, padre, si le puede llevar, los óleos, allá a una casa, de ancianitos, y a mí me gusta, a mí me gusta, hablar con los ancianos, hasta ahora, no me he encontrado, el primer caso, de una persona, que diga, que su principal dificultad, o dolor, es la parte física, que es lo que más les duele, que los hijos no aparecen, que los nietos no aparecen, eso es lo que más les duele, eso es lo que más le duele, le preguntaba una vez, a una señora, en uno de esos, que llamamos ancianatos, mejor sería decir, hogar de personas mayores, la palabra que utilicemos, pero digamos, la palabra antigua, para que suene así, un poquito, un poquito rudo, en un ancianato, me encuentro una señora, yo por tratar, de hacerle conversación, le digo, bueno y que ha hecho, mala pregunta, claro, esa no es pregunta, para hacer en esas circunstancias, que ha hecho, y me dice la señora, padre yo, yo aquí, mirando el teléfono, pasa la mañana, mirando el teléfono, a ver si alguien, si alguien llama, ese es el drama, de muchas personas, entonces fíjate, como de la Eucaristía, aprendemos estos dos verbos, el verbo limpiar, tan importante, y el verbo acoger, que empieza con la escucha, empieza con oír, a la otra persona, ya llegará el tiempo, tal vez de darle, una sugerencia, pero la mayor parte, de las personas, lo primero que necesitan, no es una solución, ni necesitan un consejo, lo primero que necesitan, es un desahogo, eso es lo primero, que necesitan, termina ahí, entonces la parte del lavatorio, vámonos a la parte del pan, y ahí tenemos, cuatro verbos, dice nuestro Señor, Jesucristo, tomad y comed, todos de él, porque esto es, mi cuerpo, que será entregado, por vosotros, es un cuerpo, entregado en sacrificio, la Biblia, no deja la menor duda, Cristo se ofreció, por nuestros pecados, esa es la razón, de su presencia, él se ofreció, como propiciación, por nuestros pecados, eso quiere decir, que el sacrificio, de Cristo, expresado, en la Eucaristía, realizado, en la cruz, es un sacrificio, por el perdón, indudablemente, eso nos lleva, a la palabra, perdón, y al verbo, perdonar, bueno, se puede hacer, una conferencia, si Dios nos permite, en otra ocasión, hacemos una conferencia, sobre ese tema, del perdón, eso amerita, toda una charla, eso es una belleza, el tema del perdón, pero, hoy, lo que vamos a mencionar, es porque el perdón, es un servicio, gracias a que me asignaron, este tema, he tenido ocasión, de reflexionar, sobre eso, yo no había caído, en cuenta de eso, perdonar, es servir, porque el perdón, es un servicio, le voy a decir, porque, y me emociona, contarle, que el perdón, es un servicio, y que perdonar, es un servicio, mire, por qué, porque la persona, que está atrapada, o en su pecado, o en su culpa, o en las dos cosas, es una persona, que precisamente, está encarcelada, es una persona, que está aprisionada, perdonar, es romper, es abrir, la cárcel, de la culpa, la cárcel, de la culpa, para la otra persona, perdonar, es ayudarle, a la persona, a que escriba, las primeras líneas, de un capítulo, diferente, en su vida, perdonar, no es solamente, una mirada, al pasado, que esa es una, de las razones, por las que a uno, le resulta tan difícil, perdonar, porque uno, se queda mirando, el pasado, uno se queda, mirando el pasado, y mirando el pasado, lo único, que uno hace, es enloquecerse, de rabia, al recordar, me la hizo, me la hizo, me la hizo, y yo, bobito, yo, tonto, de capirote, y me la hizo, me la hizo, me la hizo, se quedó, con mi plata, o se quedó, con mi honra, o me engañó, o me traicionó, o me fue infiel, me robó, tantas cosas, hermanos, me la hizo, eso es, ese es el dolor, el dolor grande, de la persona, pero esa persona, está también aprisionada, esa persona, está aprisionada, en el pasado, perdonar, no es negar, el pasado, por eso no me gusta, la frase esa que, de los que critican, no me gusta, la frase, de los que critican, yo perdono, pero no olvido, y entonces, pretenden enseñarnos, que perdonar, es olvidar, incluso por ahí, anda una homilía, falsa, ustedes saben, que del Papa Francisco, circulan una cantidad, de textos falsos, uno de los muchos, textos falsos, que circula, es una supuesta homilía, que eso es falso, eso no es cierto, una supuesta homilía, donde el Papa, habla del perdón, y donde dice, que el primero que perdona, es el primero que olvida, y no sé que más cosas, eso no es cierto, eso no es cierto, en primer lugar, no es un texto del Papa, y en segundo lugar, eso tampoco es cierto, porque para cosas pequeñas, es posible, que el olvido, pueda servir, por ejemplo, ¿cuál fue el niño, que me pidió prestado, un color verde oliva, cuando yo estaba, en segundo de primaria, y no me lo devolvió? Ya se me olvidó, para esas cosas funciona, pero ¿cuál fue ese amigo, que me robó, 15 años de mi pensión, y me sometió, a humillación, y me daño la vida? Eso no se me va a olvidar, en un país, donde ha habido, tanto sufrimiento, como Colombia, el tema del perdón, no se puede tratar, de una manera tan liviana, y de una manera, tan irresponsable, perdonar, no es simplemente, hacer de cuenta, que no, perdonar, no es simplemente, decir, no pues olvidemos, perdonar, no es simplemente, borrón y cuenta nueva, no y no, entonces, perdonar, ¿qué supone? Perdonar, supone un acto, oígamelo bien, un acto, positivo, de la voluntad, para ayudar, a construir, una nueva historia, es un acto, positivo, de la voluntad, para ayudar, a construir, una nueva historia, por eso, el acto, del perdón, requiere siempre, del arrepentimiento, por lo menos, requiere, de la certeza, de que están dadas, las condiciones, para que no se vaya, a repetir, lo que sucedió, porque si resulta, que mi amigo, que me robó, hace 15 años, me robó, 15 años, de mis ahorros, ya pasaron otros 15, me lo vuelvo a encontrar, entonces, ya le doy otros 15 años, de mis ahorros, no, eso no tiene sentido, el perdonar, siempre supone, esa parte mutua, pero lo más hermoso, es, que del lado mío, del lado mío, es profundamente liberador, porque es la disposición, para construir, un futuro diferente, y en ese sentido, perdonar, es servir, ¿por qué? Porque perdonar, es prestarle, el primer servicio, al futuro de ese hermano, al futuro de esa hermana, perdonar, es prestar, un servicio, de construcción, de futuro, eso es perdonar, un lugar, donde se ve perfecto, esto es en Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 8, es una belleza, el episodio, de la adúltera, acuérdese usted, le pregunta Jesús, a la mujer, nadie te ha condenado, responde ella, nadie Señor, y Jesús le da absolución, con estas palabras, yo tampoco te condeno, listo, yo tampoco te condeno, vete, y no peques más, aquí empieza, un capítulo nuevo, para ti, aquí empieza, tu futuro, que fue lo que hizo Jesús, le dio un futuro, ella no tenía futuro, la iban a matar ahí, ese era el día, de su muerte, no, no vas a morir, no vas a morir, te he abierto, un futuro, perdonar es que, perdonar es abrir, un futuro, y por eso, es un gran servicio, un gran servicio, por favor, los papás, acostumbren, a sus hijos, a que pidan disculpas, a que pidan perdón, y acostumbren, a sus hijos, a que respondan, si, yo te disculpo, yo te perdono, lo necesitamos, en todas las familias, siempre lo necesitamos, necesitamos que, aprender a pedir perdón, y aprender a perdonar, y eso que es, construir futuro, construir futuro, eso es lo que Cristo nos da, precisamente, en la redención, que ganó para nosotros, con el sacrificio, de la cruz, entonces, el primer verbo, del pan, es perdonar, el segundo verbo, otro servicio, interceder, interceder, la carta, a los hebreos, nos dice, que Cristo, está vivo, para siempre, intercediendo, por nosotros, ante el Padre, celestial, interceder, es un gran servicio, yo me hago, esta pregunta, cuando sabemos, que una persona, ha sido motivo, de escándalo, que una persona, es notoria, por su corrupción, administrativa, o por su vida privada, no es verdad, hermanos, no es verdad, que muchas veces, lo que nosotros hacemos, es simplemente, criticar, o despreciar, a esa persona, pero quien está orando, por esa persona, quien está orando, una vez, le preguntaron, a un monje, benedictino, un monje, ustedes saben, que la familia, benedictina, tiene muchísimas ramas, no me pregunten, a cual pertenecía este, pero si sé, que era monje, benedictino, entonces, le preguntaban, en el monasterio suyo, ven televisión, como hay tantos, tipos de monjes, claramente, hay monjes, que no ven televisión, como los cartujos, pero este, pues no sabían, entonces, le hacían esa pregunta, un poquito de light, una pregunta light, bueno, y en su monasterio, ven televisión, y decía él, algunos vemos televisión, y yo tengo esta consigna, dijo el monje este, yo tengo esta consigna, para mí, una hora de televisión, son dos horas, de oración, por lo que ven mis ojos, entonces, si en la televisión sale, fulano de tal, político, corrupto, por fin, lo atraparon, va a la cárcel, que suele hacer la gente, maldecirlo, criticarlo, ahí está, bien hecho, para aprovechar, que se hunda, que lo pudran, el monje, dice, cada, cosa, que yo veo, se me convierte, en un, motivo de oración, ese es un gran servicio, mi muy estimada, y querida amiga, Santa Catalina de Siena, Virgen Seglar, del siglo XIV, doctora de la iglesia, expresión, que significa, maestra autorizada, en los caminos, de la fe cristiana, Santa Catalina de Siena, decía, la primera, de las obras, de caridad, es orar, ese es el primer servicio, el servicio, que tiene que preceder, a cualquier otro servicio, porque es el servicio, que va a limpiar, mi corazón, porque es el servicio, que me va a poner, en guardia, para que no sea, la vanidad, o la soberbia, porque es el servicio, que va a impedir, que sea, mi orgullo, o mis simples opiniones, lo que yo, intenta imponer, a toda costa, el servicio, anterior a todo servicio, el servicio, que siempre puedo prestar, es orar, y mire, que tiene razón, Santa Catalina, por supuesto, que la tiene, cuando Cristo, tenía sus pies, clavados, y por tanto, no podía recorrer, nuestros senderos, cuando Cristo, tenía sus manos, clavadas, y por tanto, no podía imponerla, sobre las llagas, de los leprosos, cuando Cristo, estaba de esa manera, sujeto a la cruz, y parecía, que ninguna obra, de amor, le era posible, casi ni hablar podía, sin embargo, pudo que, pudo que, orar, interceder, cuál es la primera, de las siete palabras, Padre, perdónalos, porque no saben, lo que hacen, entonces, ese es el primer servicio, que Cristo presta, esa es, esa es la primera palabra, con la que se abre, todo ese maravilloso, testamento de amor, que son las siete palabras, de Cristo en la cruz, esas siete palabras, se abren, con la intercesión, ayer, estábamos recordando, a una gran mujer, una gran santa, aunque cayó en domingo, entonces, pues obviamente, fue apenas, un recuerdo, colateral, pero ayer, estábamos recordando, a quien, Santa Mónica, y hoy, San Agustín, como es de bella, la iglesia, no, ayer la mamá, hoy el hijo, que hermosa, esa mamá, que no solo engendró, el cuerpo, sino que en cierto sentido, engendró, con sus lágrimas, y oraciones, la fe, de Agustín, eso es una hermosura, Agustín, él mismo lo dice, en sus confesiones, era petulante, prepotente, pagado de sí mismo, vanidoso, sensual, esclavo, de los sentidos, de los placeres, de los sentidos, y de todo, lo fue liberando Dios, pero el gran instrumento, de la gran liberación, de Agustín, la mamá, el poder, de la intercesión, ustedes lo saben, porque ustedes, muchos de ustedes, o todos, han ayudado en retiros espirituales, y ustedes saben, que en un retiro espiritual, es vital la oración, es absolutamente vital, cuantas veces uno, en un retiro, yo también he colaborado, cuantas veces uno, en un retiro, uno ve a una persona, y por su actitud, por su manera, de estar, por su cara, yo no sé, uno como que lea a las personas, y hay gente que uno, la siente tan resistente, así como tan de piedra, así como que aquí estoy a mí, otros tontos, se convencerán con esto, yo no, yo no, vamos a ver, que sigan a ver, que sigan, y que digan lo que quieran, yo tengo mis ideas claras, yo tengo mi norte claro, yo sé para donde voy, oiga, y que alegría siente uno, cuando llega, ese momento final, y estoy llorando, y yo me encontré con Jesucristo, ¿quién hizo el milagro? Solo Cristo, pero detrás de ese milagro, hay mucha que, mucha que, mucha oración, mucha oración, mire la oración, la oración es muy fuerte, la oración es muy poderosa, y sobre todo, es muy necesaria hoy, la oración, en particular, para que Dios, nos dé, abundantes, generosos, y muy santos, sacerdotes, necesitamos buenos sacerdotes, necesitamos buenos obispos, necesitamos, que Dios bendiga, unja, sane, ilumine, proteja, defienda al Papa Francisco, necesitamos orar, orar, mire, si en vez de tantas discusiones, por el Papa, oráramos por el Papa, otra cosa sería, pero a veces, estamos más dispuestos, es hablar, y a dar nuestras opiniones, y no a dejar que Dios, dé su parecer, y Dios da su parecer, cuando el pueblo ora, porque como dice, la canción carismática, cuando el pueblo alaba a Dios, que pasa, suceden cosas, suceden cosas, lo que pasa es que, en estas desafinadas terribles, pero si suceden cosas, entonces mire, la intercesión, Cristo en la cruz, intercediendo, Cristo en la cruz, rogando, Cristo en la cruz, usted sabe que significa, interceder, literalmente viene del latín, intercedere, quiere decir, ponerse en medio, ponerse en medio, es decir, entre, el Dios santísimo, y el hombre pecador, está Cristo, que del pecador, tiene el ser hombre, y que del santo, tiene el ser Dios, ahí está Cristo en medio, y ahí está intercediendo, y eso es precioso, entonces, ese es un gran servicio, un gran servicio, la intercesión, usted, haga por favor, ese recorrido, sus 360 grados, prenda su radar, de las personas, que tengo cerca, en el negocio, que yo atiendo, o en el trabajo, en el que estoy, o con mis vecinos, o en mi propia familia, por quien me falta, orar más, siguiente verbo, a este me gusta mucho, este me gusta mucho, pero lo vamos a saber, entender bien, nos dice, el capítulo 12, del evangelio, según San Juan, ahora, va a ser juzgado, el príncipe, de este mundo, el sacrificio, de Cristo, en la cruz, que tiene unidad, perfecta, con la ofrenda, de Cristo, en el cenáculo, es decir, en la eucaristía, es el gran exorcismo, la gran victoria, la gran victoria, sobre el príncipe, de la mentira, la gran victoria, sobre el poder, de las tinieblas, se da, en la cruz, o sea, que uno de los servicios, es, exorcizar, exorcizar, que quiere decir eso, que entonces, ahora quedamos, todos convertidos, en exorcistas, todos hacer oraciones, de liberación, no, esa no es exactamente, la bendición, que viene ahí, la iglesia, es muy, organizada en eso, la iglesia sabe, la seriedad, que tiene ese ministerio, y ha reservado, lo que son propiamente, los exorcismos, lo ha reservado, para el sacerdote, y siempre, con autorización expresa, del obispo, o sea, que no es, de ese tipo de exorcismo, del que estoy hablando, de que estoy hablando, a ver, que es el exorcismo, el exorcismo, es un pare, un detente, que le ponemos, al poder del mal, porque el mal, es presuntuoso, el diablo, en sí mismo, es presuntuoso, pero el mal, la maldad, en sí misma, es arrogante, es presuntuosa, y quiere presentar, las cosas, como irreversibles, como que esto, ya no tiene vuelta de hoja, por eso, en toda esta legislación, que va en contra, de la familia, legislación, que quiere impulsar, el aborto, la eutanasia, el cambio, en el matrimonio, todo ese tipo, de legislación, siempre se quiere prestar, como una conquista, y como una conquista, irreversible, como quien dice, ya esto no se devuelve, ya esto quedó así, eso es muy propio, del mal, el mal, es arrogante, el mal, pisa duro, el mal, hace mucho ruido, porque el mal, quiere convencerse, y convencernos, de que sus conquistas, son irreversibles, pero es muy hermoso, ponerle, un límite, al mal, entonces, cuál es el exorcismo, del que estamos hablando aquí, no estamos hablando del exorcismo, en el sentido técnico, lo que tiene que hacer el sacerdote, cuando está demostrado, que realmente hay posesión diabólica, no estamos hablando de eso, pero nosotros, si podemos ayudar a ponerle, a darle un pare al mal, y ese es un gran servicio, un gran servicio, particularmente, cómo se da, a ver, le hago esta pregunta, recuerde usted, los antecedentes, de su familia, de su propia familia, o de su cultura, o del ambiente, en el que usted viene, cuáles son, las grandes constantes, en ese ambiente, en el que usted está, las grandes constantes, es decir, cuáles son, aquellas acciones, o comportamientos, repetitivos, de su entorno, de su cultura, de su familia, de donde usted viene, que es, este servicio, que llamo aquí, exorcizar, muy entre comillas, ya lo he explicado, varias veces, cuál es ese pare, que le ponemos al mal, cuando usted se da cuenta, que hay comportamientos, perversos, que han estado repitiéndose, en su familia, y usted dice, no, no va a pasar, es decir, el pare, que usted le pone, al mal, la manera, como usted dice, es posible, que mi bisabuelo, era así, mi abuelo, era como el bisabuelo, mi papá, era como mi abuelo, pero yo, yo no, yo voy a romper, esa cadena, eso se llama, liberar, a su familia, en sentido metafórico, por supuesto, eso es liberar, por eso le digo, piense usted, cuáles son esas cosas, que han venido, cuáles son esas, que han venido, yo he visto, yo he visto eso, lo he visto en familia, cercana a la mía, por ejemplo, en unos primos, yo lo vi, una cosa, que me parece muy bella, porque resulta, que en esa rama, de la familia, había un poco, vamos a decirlo, la tradición, de que ahí, todo el mundo, se juntaba, sin casarse, y había una cantidad, de madres solteras, no es que sea pecado, ser madre soltera, pero tampoco es lo mejor, ni para la madre, ni para el hijo, y muchas veces, a esa situación, de madre solterismo, se llega, ¿por qué? Porque las personas, viven sus noviazgos, como los viven, porque no vamos a decir, que todos son casos, de violación, entonces, en esa parte, en esa rama, de mi familia, había como esa, especie de tradición, esa, como ese pecado, repetido, como esa cadena, que pesaba, y efectivamente, la bisabuela, madre soltera, la abuela, madre soltera, la mamá, madre soltera, la mamá, tuvo una hija, y la hija, la hija ya no fue, madre soltera, ¿por qué? Porque resulta, que la hija, la hija conoció a Dios, resulta, que la hija, hizo buenos retiros, los retiros espirituales, resulta, que la hija, se dio cuenta, que había una especie, de cáncer hereditario, que venía en su familia, y ella se dio cuenta, ahora la que le tocaría, sería a mí, o sea, ahora me toca a mí, de madre soltera, y ella dijo, no, aquí se rompe, esa, es la gran liberación, cuando usted empieza a ver, vengo de un pueblo, vengo de un país, de mediocres, de tramposos, vengo de un país, donde se alaba, la trampa, como astucia, vengo de un país, donde se alaba, el adulterio, como aventura, vengo de un país, donde se alaba, la agresividad, del hombre, como el verdadero macho, vengo de esas costumbres, vengo de ese lugar, ese es, ur de los caldeos, pero yo ya no soy de allá, eso es liberación, ¿y por qué lo llamo aquí, un servicio? Lo llamo un servicio, ¿sabes por qué? Porque esto es, lo que muchas veces, puede suceder, en tu propio hogar, es lo que puede suceder, en ti, yo bendigo, una y mil veces, a esos papás, a esos hombres, que vienen de una tradición, de alcoholismo, el papá de ese hombre, alcohólico, perdido, aprendió a tomar, con el abuelo, que murió de cirrosis, abuelo, que a su vez, aprendió a beber, de la chicha, que hacía el bisabuelo, una familia, de alcohólicos, y este hombre, se da cuenta, de la grieta, que viene, y se da cuenta, yo soy el siguiente, y dice, pues no, eso es grande, ese hombre, que se apoya, en Dios, para decir, no, vengo de una familia, de machismo, de violencia, de agresividad, no, vengo de una familia, de chisme, de murmuración, de celos, mi mamá, era celosa, pero de una manera, compulsiva, enfermiza, hasta que, se reventó, esa relación, por eso crecimos, y mi papá, mi mamá, era una mujer enferma, enferma de celos, yo, que voy a hacer, yo, que voy a hacer, yo no voy a caer en eso, no por una simple resolución, de mi voluntad, claro, siempre tiene que ir Dios, por delante, pero esto es lo hermoso, ese es el verdadero servicio, nosotros podemos parar, podemos parar, mire, ustedes y yo, yo me pongo a pensar, quizás es que sueño mucho, no, pero yo me pongo a pensar, imagínese este país, si cientos, y miles, y millones, de colombianos, por dar el ejemplo, solo de Colombia, dijéramos, estas son las llagas, que hemos heredado, del pasado, hemos heredado, tantos resentimientos, hemos heredado, ese, ese famoso, ser ventajoso, no, a usted no le ha pasado, eso que la gente, está haciendo la fila, para poder salir, de la calzada central, a la paralela, cierto, y son 500 metros, de carros, y de pronto, pasa uno, y ese uno, lleva el nombre, que se llama, el avispado, en otros lugares, de Colombia, llaman abeja, el avispado, el avispado, no hace la fila, el avispado, se adelanta, y 30 metros, antes de la desviación, casi le raya, el carro al otro, me deja entrar, o no me deja entrar, no hace la fila, esas son, lacras, esas son, enfermedades, culturales nuestras, y eso se traga, un país, yo me acuerdo, hace 25 años, hace 25 años, ya se hablaba, del problema, del soborno, como toda una cultura, en México, mire donde está México, en este momento, nada se hacía, en México, con un funcionario, público, hace 25, 30 años, si no se daba, lo que llamaban, en esa época, la mordida, ese era el nombre, que le tenían, en ese tiempo, y había que dar, la mordida, y si no le das, un dinero adicionar, al funcionario, tu petición, tu formulario, no prospera, se queda enterrado, por ahí recogiendo, polvo en una gaveta, porque tienes que darle dinero, y eso se vuelve, una cultura, yo digo, bienaventurados, los exorcistas, bienaventurados, los que dicen, esta ha sido la cultura, pero no, va a ser, más, sabe una cosa, en la iglesia, y en la historia, de la humanidad, hay personas, que han tomado, esa clase de decisiones, si usted mira, en donde se han dado, pasos serios, por ejemplo, para vencer el racismo, ustedes conocen la historia, el nombre tal vez no, ni yo me lo acuerdo, en este momento, vergüenza para mí, el nombre de esa famosa señora, ustedes recuerdan, cuando se empezó, a romper el racismo, sigue habiendo, muchos problemas, en Estados Unidos, es que en aquella época, estaba la historia, de que en los buses, había sección para los negros, y sección para los blancos, y una señora, que venía agotada, fue una mujer, absolutamente agotada, de su trabajo, no había ningún asiento, en la sección de negros, que llamaban, me da vergüenza decir esto, tener que hablar así, pero esa era la realidad, había sección de negros, como no había ningún asiento, y ella ve, que está despejada, y sola, la sección de los blancos, pues ella fue allá, y se sentó, y empiezan a primero, a mirarla mal, y después a buchearla, y después a criticarla, y ella se mantuvo ahí, esta cadena se rompe, yo admiro a esas personas, claro, cuando es por una buena causa, primero está, tiene que demostrarse, que es una buena causa, esto se acaba aquí, esto se rompe aquí, eso es muy bello, ese tipo de personas, prestan un gran servicio, esas son las personas, que hacen posible, todo un futuro, para nuevas generaciones, nosotros tenemos, que ser esas personas, yo creo que en el mejor espíritu, de la visita del Papa Francisco, a nuestro país, eso es lo que muchos, están llamando, demos el primer paso, es eso, empecemos a romper, ese tipo de cadenas, y de esas cadenas, hay muchas, en nuestro país, usted piense por ejemplo, en su propia familia, yo me acuerdo, una cosa que me llamó la atención, porque fue una diferencia cultural, muy clara, de niño, yo era, no solamente, de mal genio, sino que además, era muy quejetas, y muy lloretas, y bueno, yo no sé al fin, cómo me criaron, cómo me aguantaron, tanto tiempo, y yo me acuerdo, que alguna vez, me sentía o triste, o bravo, y yo estaba llorando, o de tristeza, o de rabia, y vi la actitud, de mi papá, de mi propio padre, que vive todavía, por cierto, vi la actitud, de mi papá, la manera, como me trató mi papá, mi papá, no me regañó, porque yo estuviera llorando, me enseñó, a ver cálmate, vas a respirar, y en otro momento, me explicó, cuando yo era niño, decía mi papá, que ahora tiene 85 años, cuando yo era niño, nos repetían, los hombres no lloran, los hombres no lloran, claro, eso explica, una cantidad de hombres, con unas represiones, psicológicas, brutales, y con una incapacidad, de comunicación, muy triste, bueno, pero mi papá, que creció, oyendo, los hombres no lloran, un día, se dio cuenta, a nosotros, los hombres, también nos hace falta llorar, y si mi hijo, tiene que llorar, yo tengo que saber, acompañarlo, y saber tranquilizarlo, no regañarlo, que hizo mi papá, rompió la cadena, que hizo mi papá, le puso, un pare, un pare, aquí se acaba esto, y eso es lo que Cristo ha hecho, exactamente en la Eucaristía, ahora va a ser juzgado, el príncipe de este mundo, muy bien amigos, verbo número 6, el verbo número 6, es el verbo donarse, esto es mi cuerpo, entregado, cuerpo entregado, eso que es, donado, dado, cuerpo entregado, y de aquí, yo hago, un par de reflexiones, en primer lugar, que todo servicio, implica una donación, y cuál es el tesoro, más grande, que tú tienes, bueno, los tesoros, más grandes, que tú tienes, son dos, el tiempo, y el espacio, el tiempo, el tiempo, es el tiempo, y el espacio, es sobre todo, tu espacio, y tu primer espacio, es tu cuerpo, el tiempo, y el cuerpo, esas son las dos, grandes donaciones, y entonces, como entrega uno, tiempo, ah pues uno, entrega tiempo, dedicando tiempo, a las personas, tiempo, tiempo de calidad, tiempo de verdadera, cercanía, tiempo de provecho, gastar tiempo, saber gastar tiempo, con las otras personas, ya lo hemos dicho, cuando hablábamos, del verbo, acoger, hay una historia, que he repetido, varias veces, pero que conviene, recordar aquí, la de ese chico, un chico adolescente, que un día, le pregunta al papá, papá, tú cuánto ganas, por hora, y entonces, el papá le dice, pues no he hecho las cuentas, creo, era una familia, pues bastante, acomodada, entonces dice él, creo que estaré ganando, como unos 75, 80 dólares, por hora, una cosa así, porque me preguntas eso, y entonces, le dice el hijo, bueno, es que necesitaba ese dato, por allá, la semana siguiente, se le presentó, con 150 dólares, al papá, y le dijo, papá, quiero comprar, dos horas de tu tiempo, quiero comprar, dos horas de tu tiempo, mire el tiempo, el tiempo precioso, el tiempo precioso, que se da, para, los hijos, el tiempo precioso, que se da, para los amigos, ese tiempo, salva vidas, usted puede salvar vidas, dedique tiempo a esos, a esas personas, fíjese, por ejemplo, de nosotros los sacerdotes, que es lo que más espera la gente, por eso yo le tengo que pedir a Dios, que me ilumine, como, como puedo organizarme, como puedo vivir mejor, porque lo que más se queja hoy la gente, los sacerdotes, es eso, no tienen tiempo, no hay manera de hablar con el sacerdote, no se puede, no se puede, y hay cosas que son un poquito crueles, por favor, no me tomen a mal esto, pero lo que les voy a decir, es cierto, desde esta fecha, desde esta fecha que estamos, hasta navidad, este servidor de ustedes, no tiene un solo fin de semana libre, este, que les está hablando, una misión aquí, y otra misión allá, y otra misión allá, y otra, o sea, uno trata de repartirse, pero de verdad, que a veces es difícil, entonces, donarse, que es donar, donarse es donar tiempo, y que otra cosa es donarse, donarse tiene que ver con tu cuerpo, por supuesto que la donación del cuerpo, tiene unas claridades, muy precisas, si eres casado, solo hay una persona en la tierra, una persona que merece todo tu cuerpo, en exclusiva y totalidad, porque eso es parte de la grandeza, y de la belleza del matrimonio, por eso dice el apóstol San Pablo, el hombre no se pertenece a sí mismo, su cuerpo es de su esposa, la mujer no se pertenece a sí misma, su cuerpo es del esposo, eso es muy bello, eso es donarse, y por eso es necesaria, por eso es necesaria, la absoluta fidelidad, porque eso significa, que si te estás entregando a mí, y por eso el verdadero amor, solo puede ser amor, hasta la muerte, como lo predica la Santa Iglesia Católica, solo puede ser amor, hasta la muerte, porque que tal alguien que dijera, te voy a amar intensamente, estas próximas tres semanas, te voy a amar con todo mi ser, durante tres semanas, y después de las tres semanas, pues ya veremos, puede haber extensión del contrato, no eso no es, lo hermoso es, que esta persona me ha dado, me ha dado su vida, y como me la ha dado, me lo ha dado con su cuerpo, entonces yo sé, que ese cuerpo, es para mí, eso es muy bello, y eso es muy sanador, muy muy sanador, porque eso significa, que ese es el cuerpo, donde yo puedo descansar, ese es el cuerpo, donde yo puedo gozarme, lean por favor, lean con amor y con fe, el cantar de los cantares, y usted se encontrará, lo que es la alegría de saber, yo cuento con ella, yo cuento con él, para los que son casados, pero dar el cuerpo, no solamente es eso, damos un poquito de nuestro cuerpo, en muchas otras cosas, de lo que yo más recuerdo, de mi retiro de Maús, sabe que es, parece una tontería, la calidad de los abrazos, es que un abrazo, es un abrazo, un abrazo es un abrazo, y hay abrazos que uno cree, y hay abrazos que uno no cree, mire saber dar un abrazo, un abrazo es algo tan sanador, tan profundamente sanador, y es algo que está en tu cuerpo, tu sonrisa, tu sonrisa, tu mirada, ayuda mucho, yo reconozco que algunos de nosotros, quizás somos un poco feos, está bien, pero, en medio de su situación, de fealdad, haga lo que pueda, lo otro, lo otro que es muy cierto, lo otro que es muy cierto, mire la gente que canta, a mí me tocó un retiro precioso, yo hice mi retiro de Maús, me tocó un retiro de Maús, no les voy a decir dónde, porque entonces vienen ya las pugnas, la pelea, la cosa, pero yo hice mi retiro de Maús, oiga, qué hermosura, de ministerio de música, y esa gente, estaba dando de su talento, estaba dando de su canto, no se nos olvide, que también la donación, incluye qué, incluye el dinero, el dinero también es importante, a mí me llamó la atención, del retiro en el que yo estuve, que las personas, que estaban ayudándonos, como servidores, estaban pagándose, su propio hospedaje, yo no sé cómo funcionará, en otras partes, pero su propio hospedaje, o sea, lo que hay que pagar en la casa, por cada persona, esto lo estaban pagando, o sea, que no solo tengo que ir a trabajar, a dormir poquito, a rezar mucho, a ayudar bastante, sino que además, da plata, pero eso, que es donación, y le digo una cosa, yo hablaba con uno de ellos, precisamente uno de los, del ministerio de música, porque a mí me gusta mucho la música, hablaba con ellos, y él fue el que me contó, que ellos pagaban, su propia estadía, y entonces, me decía una cosa, y le digo una cosa, padre, yo no sabía, que me iba a decir, que me iba a decir, le digo una cosa, padre, es la plata, mejor gastada, me decía él, yo que derroché, me decía, se ve que el tipo, había sido así, medio bohemio, por allá, quien sabe, serenatero un poco, me decía, padre, la plata, mejor gastada, yo que derroché, tanto dinero, no me duele, no me duele, gastarle mi dinero, a esto, por ayudar a los hermanos, oiga, eso es muy bonito, muy bonito, eso es hermoso, eso es bendición, eso le cambia a uno el corazón, eso tiene sentido, mejor dicho, solo puedo felicitarlos, como no puedo aplaudirlos a todos, apláudanse ustedes, entonces, por favor, apláudanse, eso es bello, eso es bonito, vamos terminando, vamos terminando, vamos con la parte, de la santísima sangre, dos verbos, son en total, ocho, fíjense los verbos que llevamos, limpiar, acoger, perdonar, interceder, exorcizar, y donarse, me gusta que hay gente juiciosa, como este señor, luego, por favor, le dan doble porción a él, muy bien, pasamos al verbo número siete, que es la novedad, que traen las palabras, de nuestro señor Jesucristo, en la institución, en la consagración de la sangre, dice Cristo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza, eso es lo nuevo que trae, unir, unir, ese es un gran servicio, unir, es una de las obsesiones, del Papa Francisco, unir, él lo dice, de todas las maneras posibles, no más, barreras, necesitamos más, puentes, unir, como logramos, como pudiéramos conectar, a las personas, unir, bueno, pero eso suena, como muy romántico, y muy alejado así, en la práctica, como puede uno ayudar a unir, le voy a enseñar, este truco, que es buenísimo, cuando una persona, está entrando en un proceso, de resentimiento, que es una de las cosas, que tiene que salir de Colombia, cuando una persona, está entrando en un proceso, de resentimiento, que le sucede, le sucede, que se concentra, en los defectos, de la otra persona, por eso, cuando uno está, en una consejería matrimonial, que es lo que suele suceder, oye uno, por ejemplo, a la mujer, mire, ese señor, ahí donde lo ve, mire, ha hecho esto, y esto, y además me hizo esto, y además me maltrató, y además me dijo, y además, y además, y además, es decir, tiene un memorial de agravios, toda una pila de acusaciones, realmente uno queda convencido, estoy ante uno de los peores criminales, hable, señor criminal, digo señor esposo, hable, entonces empieza el esposo, mire, esa señora, por llamarla señora, porque es una arpía, medio bruja, ha hecho esto, y esto, y además ha hecho esto, y además quedamos en esto, y no hizo esto, y además, él también tiene, el resentimiento, que es, el resentimiento, es el fruto de concentrarse, en ver lo negativo, de la otra persona, entonces, que tiene que hacer uno, este es el secreto, de toda consejería matrimonial, y eso si que me ha tocado a mi bastante, cual es el secreto, de toda consejería, uno solo necesita hacer dos cosas, humanamente hablando, porque luego Dios, es el poderoso de Israel, pero que es lo que uno tiene que hacer, enseñarle a ese hombre, que no toda la culpa, la tiene ella, sino que, él, tiene su responsabilidad, aprenda a ver usted, también su parte señor, aprenda a ver su parte señora, ah pero es que yo no he hecho, lo que hizo él, no, usted ha hecho otras cosas, vea las suyas, vea su parte, señora, vea su parte, señor, vea su parte, pero es que ella, cállese, vea su parte, su parte, su parte, hasta que ya la persona, empieza a mirar su parte, y luego, ¿cuál es el segundo paso, en la consejería? esta mujer, que usted llama, en su memorial de agravios, saco de defectos, ese costal de oprobios, y saco de defectos, no tiene nada bueno, nada, nada bueno, una vez le pregunté, eso a un señor, se quedó pensando, y dijo, bueno, es mortal, eso era lo bueno, eso era lo bueno, que tenía la señora, bueno, vamos a hacer, entonces, unir, ¿qué es? unir, es hacer esas dos cosas, ayudar a que cada persona, se revise, que tengo que cambiar, yo, porque luego, este esquema, lo repetimos con los hijos, entonces, usted habla con los papás, y que dicen de los hijos, no, esos muchachos, son unos desordenados, son unos desagradecidos, son ruidosos, son sucios, son, otro memorial de agravios, habla uno con los hijos, mi papá, nunca tiene tiempo, mi papá, quiere acondicionarme en todo, mi papá, nunca me escucha, otro, y así es en todas partes, y esas son las peleas, de la política, liberales contra conservadores, israelíes contra palestinos, demócratas contra republicanos, federalistas contra centralistas, siempre es así, entonces, ¿cuál es la manera de unir? ¿cuál es la manera de llegar a una verdadera alianza, aprendiendo de la sangre santísima de Cristo? ¿cuál es? ¿cuál es? la manera es esta, oígamelo bien, la manera es, ayudar a que cada persona, se mire y examine a sí misma, en lo que tiene que cambiar, y ayudar a que cada persona piense, en qué puede tener razón, el que me cae mal, el que piensa distinto, el que no es como yo, ¿en qué puede tener razón? entonces, esto de unirnos, son simplemente sentimientos, rosaditos, algodones de azúcar, con los cuales nosotros tratamos de convencernos, de que un día, un día, un día estaremos unidos todos, no, esto no es fantasía, hay que ser muy concretos, y desde la familia, empezando en la familia, hay que afianzar eso, enseñar a las personas, a que vean su parte, cuando por ejemplo, su hija, que tiene 12 años y medio, regresa del colegio, así como disgustada, porque está de pelea con una amiguita, usted la oye, con mucha inteligencia, usted la oye, porque las cosas surgen así, en la infancia, ¿y qué? ¿qué te pasó? No, no sé, estoy mal, estoy brava, finalmente, ella abre su carazoncito y cuenta, está brava, porque está decepcionada, con su amiga, que no sé qué, quién sabe qué le hizo la otra niña, usted empieza a hablar con ella, empieza a hablar con ella, y la va llevando, y tu parte, ¿qué? ¿a ti qué te ha faltado como amiga? Y luego, sí, yo sé, que tu amiga, Adriana, o Eugenia, o como se llame, Sonia, yo sé que tu amiga te falló, yo sé, pero así, con toda la falla que haya tenido, ¿qué queda de bueno en ella? Esos son los ejercicios, de reconciliación a escala familiar, eso es lo que le da madurez a las personas, eso es lo que hace que el día de mañana, yo pueda mirar un partido político, con el que no comparto mayor cosa, pero digo, sin embargo, tienen razón en esto, y esa es la sensatez, que necesita un país como Colombia, eso es lo que necesita, que nosotros aprendamos a hacer esa clase de ejercicios, oye, ¿y Jesús hacía eso? Sí, le doy dos ejemplos aquí rápidos, antes de que sirvan el desayuno, dos ejemplos rápidos, primero, primer ejemplo, usted recuerda cuando un centurión romano le dice, tengo en cama a un criado que sufre mucho, Jesús dice, voy yo a curarlo, el centurión dice, no es necesario, basta con que lo digas de palabra, eso mandó decir el centurión, ni siquiera fue él, sino que lo mandó decir, porque se consideró indigno, yo también, habla el centurión y dice, yo también tengo hombres bajo mis órdenes, y yo le digo a uno, ve y va, le digo a otro, ven y viene, mándalo, con tu palabra basta, y que dijo Jesús, estaba rodeado de judíos, y que dijo Jesús, les aseguro, que en Israel, no he encontrado tanta fe, Jesús estaba elogiando, a un romano, a un romano, los invasores, los paganos, los blasfemos, los enemigos, los opresores, Jesús, hace ver lo bueno, del que no es como tú, te acuerdas la parábola, del buen samaritano, claro que te acuerdas, de la parábola, del buen samaritano, y que pasaba, entre los judíos, y los samaritanos, que se querían harto, se odiaban, y Jesús, a quien puso de ejemplo, a un samaritano, Jesús nos obliga, siempre a mirar, por encima de la barda, por encima de la muralla, por encima del prejuicio, a ver que puedo encontrar, de bueno, en la persona, que yo tal vez, he despreciado, en la persona, que hasta ahora, solo la he visto, de la peor forma posible, que puede haber de bueno, en esa persona, eso es unir, eso es alianza, eso es alianza, la mujer, era muy despreciada, en aquella época, Jesús pone de ejemplo, a la mujer, te acuerdas, cuando Simón el fariseo, lo invita a comer, Simón, con toda la etiqueta, del caso, yo me lo imagino, servilleta blanca, almidonada, todo en orden, y aparece esta mujer, la pecadora pública, del pueblo, a llorar, ay caramba, a besuquearle los pies, al maestro, pero que es esta escena, esto que llaman, no, pero esto es embarazoso, esto es ridículo, pero quien dejó entrar, a esa señora ahí, pero que problema, ay que cosa con esto, cuando termina esto, entonces el tipo empieza, el tipo del fariseo, empieza a pensar, si este fuera profeta, ya se hubiera dado cuenta, que clase de mujercita, es esta, eso pensaba el fariseo, pero que es lo que dice Jesús, eso es lo más bonito, mira, cuando yo entré aquí, no me diste, ni para lavarme los pies, no me diste, ni siquiera el beso de saludo, como a esta mujer, le han perdonado tanto, por eso manifiesta tanto amor, vete en paz, le dice ella, y la puso de ejemplo a ella, la pecadora del pueblo, oígame bien, la pecadora del pueblo, la que todo el mundo sabe, que tipo de mujeres, que clase de sujeto, ay Dios mío, esa la puso de ejemplo, ese es Jesús, así es como se construye la unidad, y es muy importante, que nosotros acostumbremos, a nuestros estudiantes, a la gente que tenemos en catequesis, a los hijos, ustedes que tienen sus hijos, acostúmbrenlos, sobre todo cuando la gente empieza a soltar esos juicios, así globales, no, usted no le da mucho pesar, lo que está pasando con la juventud, que cada vez está más radicalizada, estos grupos de neonazis, estos grupos de skinheads, estos grupos de vándalos, estos grupos de hooligans, están creciendo por todas partes, eso que es, falta de esta lección fundamental, último verbo, dice Jesús, sangre de la alianza, alianza nueva y eterna, yo estaré con vosotros, todos los días, hasta el fin del mundo, Mateo capítulo 28, yo estaré todos los días, entonces, ¿cuál es ese otro servicio? el servicio que se llama estar, y ese estar, ¿qué implica perseverar? yo le deseo mucho éxito, a los retiros de Maús, me parece una obra muy bella, a ustedes y a tantos que hacen bien en la iglesia, pero permítanme que les diga algo, que nadie se vaya a disgustar, no es que ahora me saquen por la puerta de atrás, pero les voy a contar algo, en este momento, se puede decir que ustedes están de moda, pero la moda pasa, y hubo una época, en que no había cupo, y dos meses que no hay cupo, seis meses que no hay cupo, diez meses que no hay cupo, el año entrante, el año siguiente, diez meses sin cupo, el año siguiente, ya hay un mes con cupo, el año siguiente, a ese, cuatro meses con cupo, cinco, diez años después, oiga si será que hacemos retiro, solo se han inscrito dieciséis personas, eso va a pasar, todas las obras en la iglesia son así, todos estuvimos de moda en una época, yo pertenezco a una comunidad religiosa vieja, antiquísima, acabamos de celebrar, ochocientos años, nosotros los dominicos, somos viejitos, pero nosotros estuvimos de moda, no vaya a creer, aquí donde usted nos ve, ay nosotros estuvimos de moda, en el siglo trece, en vida del sucesor de Santo Domingo de Guzmán, nuestro fundador, en vida de Jordán de Sajonia, que fue el fundador, él mismo, además de otras personas, pero contándolo solo a él, él le dio el hábito, a mil jóvenes, él solo, a mil jóvenes, a lo largo de su vida, y murió tempranamente, Jordán de Sajonia, o sea, que todo esto tiene también sus modas, y es muy hermoso saber, que nosotros no dependemos de las modas, que nosotros estamos para servir a Cristo, con mucha gente, con poca gente, con gran éxito, con poco éxito, con gran popularidad, con poca popularidad, miren ustedes los movimientos en la iglesia, ah, yo me acuerdo, yo como soy ya viejito, no tanto como algunos, pero si tengo mis años, entonces yo me acuerdo, esos congresos, ah, ya en nuestra época, los congresos de la renovación carismática, eso no había coliseo, donde pudiera caber la gente, eso se llenaba, porque se llenaba la gente, a las puertas, tratando de entrar como fuera, lo que quiero decir es, no podemos depender, ni de la popularidad, ni del éxito inmediato, hay que saber servir, sabiendo, estar, ese es el último verbo, el verbo estar, que lo puedes escribir también como, perseverar, hay que saber estar, que es exactamente lo mismo del matrimonio, exactamente lo mismo del matrimonio, yo sé que hay momentos, en que las personas casadas, se despiertan, van abriendo sus ojos, dicen, con esto me casé, entonces es el momento, para qué, para, perseverar, momento para perseverar, y decir, sí, realmente, me casé, realmente me casé, el matrimonio no es, una ceremonia, es una vida, y no hagan ustedes, lo que hizo ese señor, que dijo, acabo de revisar, los papeles, de la época de la boda, y llego a la conclusión, querida esposa, hay, 23 kilos, con los que no estoy casado, oficialmente, saber, estar, eso es lo hermoso, el amor de Dios es así, y el servicio de Dios es así, saber estar, esas son, las maravillosas, amistades, esos son los verdaderos frutos, bueno, mis hermanos, estas son, algunas de las reflexiones, que podemos tomar, en torno a la Santísima Eucaristía, y el servicio, Eucaristía y servicio, como usted se portó tan bien, entonces, como son los ocho verbos, a ver, primero, limpiar, acoger, enseñanzas de la Eucaristía, limpiar, acoger, que más, perdonar, interceder, exorcizar, que aquí lo entendemos, como ponerle un pare, ponerle un pare, esto se acaba aquí, donarse, el seis, el siete, unir, que no es una cosa romántica, es enseñar a las personas, a que miren su propia responsabilidad, y a que aprendan a descubrir, en que puede tener razón, el que no piensa como yo, y el último es, estar o perseverar, gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, vamos a pedir una bendición especial, para este grupo, Señor, así de una manera, como improvisada, pero, es que yo quiero darte gracias, Señor, porque muchos de estos verbos, ya los están viviendo, estos hermanos, y estas hermanas, porque están donando, Señor, no es a mí, no es a mí, Jesucristo, es a ti, a quien te están donando, este tiempo, y muchos de ellos, mes a mes, incluso semana a semana, con su oración, con su perseverancia, formándose, preparándose, para qué, para ser útiles a ti, Jesús bendito, te suplico, que hagas descender, bendiciones abundantísimas, abundantísimas, sobre estos hermanos, y hermanas de Maús, llénalos, llénalos de tu gozo, dales la sabiduría, el discernimiento, dales la generosidad, la alegría, dales la salud, dales los dones, naturales, y sobrenaturales, que necesitan, para ser tuyos, y para servirte, y para hacer gloria tuya, en medio de tu pueblo, Jesús, nos unimos con amor, a tu propia oración, porque tú nos amaste tanto, que nos abriste tu corazón, y nos enseñaste a orar, como tú mismo oras, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros, tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra, como en el cielo, danos hoy, nuestro pan, de cada día, perdona nuestras ofensas, como también, nosotros, perdonamos, a los que nos ofenden, no nos dejes caer, en tentación, y líbranos, del mal, el Señor, esté con ustedes, y con su espíritu, la bendición de Dios, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda, y permanezca siempre, Emmaus, muchas gracias, por esta invitación, muchas gracias, que Dios los bendiga siempre.